Historiadora y crítica de arte, nacida en México, Distrito Federal en agosto de 1953. Poemas de la distancia, temblor del tiempo, de amor y agua y de acontecer, aparecido en marzo pasado, son sus libros de poesía publicados. Estudió Historia en la UNAB e Historia del Arte y Estética en la Universidad de Vincennes, en París, Saint-Denis, donde obtuvo un doctorado en esas disciplinas. Ejerce investigación y docencia a nivel postgrado en las áreas de arte contemporáneo, y pensamiento artístico en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Ha escrito El Espíritu Nuevo, una estética moral, purista y un materialismo romántico, coctúr, ya coctúr, el ojo entre la norma y el deseo, y Jesús Celguera, una reflexión, publicados en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Así como el estudio José García Osejo, un romántico en otro fin de siglo, editado por el gobierno de Veracruz, de Veracruz. Han visto, da luz, no pocos artículos y ensayos especializados y de divulgación de su autora. Ha participado en varios encuentros artísticos y de poesía, formando parte de antologías como Mujeres Poetas de México, La Poesía del Encuentro de Símbolos y La República en la voz de sus poetas. Es miembro de la mesa directiva del Grupo Independiente de Cultura Floricanto y del Grupo Interdisciplinario Trama y Fondo Análisis Textual de la Universidad Constitucional de Madrid. Está en proceso este pario, su próximo poemario. Recibamosla con un gran aplauso.